Hoy tengo un día de esos en que mandaría todo a hacer puñetas Incluso firmaría con placer el acta de mi rendición Diría adiós a todo eso como grace o incluso en plan asceta Me subiría una columna en el desierto como San Simón O como Néstia acaso intentaría no dejar jamás el lechón O pillaría el primer vuelo al Himalaya para cernecen Pero maldita sea como dar el salto de lo dicho al hecho Contigo ahí desnuda repitiéndome amor mío Ven, ven, ven Solo por ti, si por ti Imán de mujer Imán de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Que el mundo fue y será una porquería ya lo dijo Enrique Santos Y hoy tengo un día de esos en que sufro toda esa poesía cruel Aunque me temo que yo mismo soy quien me produzco más espanto Al verme comprendiendo las razones de Caín matando a Abel Me fugiría a Transilvania para convertirme en un vampiro Para moverte a ese despejo al bicho infame que dice serio Pero me abrazas y aún sabiendo que tus brazos son un mal retiro Me tiro a tus infiernos donde habita el diablo que te recreó Solo por ti Sigo aquí Imán de mujer Imán de mujer Imán de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Solo por ti Sigo aquí Imán de mujer Imán de mujer Imán de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Sigo aquí Imán de mujer Imán de mujer Imán de mujer Me voy a perder Pero sin salir de ti Pero sin salir de ti Solo por ti Sigo aquí Imán de mujer Imán de mujer Imán de mujer Imán de mujer Me voy a perder De alguna manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera no es fácil, ya sabes Me faltan las fuerzas Ha sido muy tarde Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las noches te acercan Y enredas el aire Mis labios se secan E intento besarte Que fría es la acera De un beso de nadie Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las horas de tierra Parecen cansarse Y el tiempo se peina Con gesto de amante De alguna manera Tendré que olvidarte Tendré que olvidarte Y nada más Y nada más Apenas Apenas Nada más Apenas 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 Por Lácteas Apenas 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 Volando Volando Por Universos De Olico Húmedas Llamas Los labios Que con tus dedos Delicadamente De Latas Dilatas Para mí Mostrándome Obscena La cueva Del milagro Por Por donde emana El líquido Rayo De la vida Incandescente Fuente Lechosa Lava Salpicaduras De agua Profunda Que inunda Mojándolo Todo Mojándolo Todo Volando Por Universos De Rico Mojándolo Mojándolo Todo Mi boca Besando tus labios incendiados Se dispone a beber En tu cáliz de polen y licor Y entre zumos y zumbidos De olas y alas Libidinosamente Liba El néctar de la flor De tus mares Lamiendo la miel Salada que te fluye Quema mi lengua Que vibra Lastiva Entre sabio y saliva Mojándolo 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 todo Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por Universos de licor Mis alas Mis alas De cera Batiendo Combatiendo Tu fuego En oleadas De ardientes Espumas Y plumas De ícaro Volando Tan alto Tan alto Que a punto Que a punto de entrar En el jardín Del Edén Fundido su vuelo Por tu derramado sol Cae como el ángel Exterminado Al mar De los naufragios Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por Universos de licor Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por Universos de licor Mojándolo todo Oh, overhe... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Entrados en elegías tu concupiscencia, me reencarnaría, me reencarnaría. Ay si pudiera ser, si pudiera ser, invisible, invisible. Si fuera el gato, burlón de Cheshire, haría un trato con mi creador. No sonreiría jamás si consigue que Alicia sonría entre tanto horror. Entregaría al rey mi cabeza e incluso mi cuerpo invisible. Si a cambio no fuera posible jamás tu tristeza, tu melancolía. Tu melancolía, ay si pudiera ser, si pudiera ser. Invisible, invisible, invisible amor, invisible. Invisible, invisible, invisible. Invisible, 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 invisible. Fue en ese cine, te acuerdas, en una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca entonces te besé. Aquella fue la primera vez tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnes. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tu me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ella el café? Cuéntame, cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa, que ya son las cuatro y diez. ¡Gracias! 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 Mira la vida y agresa... ¡Gracias! Toni le por eso, 내� niinas... ¡Gracias! seamos un cuerpo enamorado. Anda, deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, pídeme que viole las leyes que te encarnan, que no quede intacto ni un poro en la batalla, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, dime lo que sientes, no temas, si me matas, que yo solo entiendo tus labios como espadas, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. ¡Gracias! 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 Podría responderte, simplemente porque sí, o que en la radio acabo de escuchar el placer. ¡Gracias! 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 ¡Te acercan mujeres, tiempos de malezas, que ya no hay cerezas, en esta habitación! Cortemos, mujer, vientos y mareas, que un barco en la vega navega sin timón. Gritemos, mujer, hasta que el quebranto resucite el canto de la tripulación. Corren tiempos de vivir al paredón y habrá que hacer, mujer, y habrá que hacer, mujer, retripas, corazón. Oh, 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 retripas, corazón. Oh, 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 retripas, corazón. Oh, 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 oh. Tragamos, mujer, sapos y culebras, que la luz celebra su histórico apagón. Pongamos mujer el dedo en la llaga Antes de que lo haga el gran camaleón Toquemos mujer fondo en la basura Que por las alturas la nieve es de carbón Corren tiempos de vivir al paredón Y habrá que hacer mujer, y habrá que hacer mujer Te tripas corazón Te tripas corazón Te tripas corazón Huíamos mujer de la propia huida Que ya no hay salida en este callejón Saquemos mujer fuerzas de flaqueza Balas de belleza de la imaginación Soñemos mujer para estar despiertos Entre tantos muertos dispuestos a la acción Corren tiempos de vivir al paredón Y habrá que hacer mujer, y habrá que hacer mujer Te tripas corazón Te tripas corazón Te tripas corazón Y habrá que hacer mujer, y habrá que hacer mujer Te tripas corazón Te tripas corazón Te tripas corazón Te Rakas corazón Todannac Te Mediterrá Te subir Te ging Te иск Te 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 ¡Gracias! La canción se dice Che, como compadre, como amigo, Che, que bien, ¿no? Bueno, esta canción está dedicada a Carlos Arjona, no es una persona conocida en absoluto, es un amigo que conocí hace cinco años en Denia, una persona que conocí en Denia, que es un pueblito precioso en el litoral levantino, un pueblo absolutamente mediterráneo. Bueno, fui unos días, un mes de agosto allí, y conocí accidentalmente a este personaje. Era un hombre muy sencillo, incluso simple, diría, lo único que pretendía era disfrutar de la vida. Trabajaba tres días a la semana en Valencia, y los otros cuatro se iba a Denia a una casita que tenía, junto a una huerta, simplemente a no hacer nada, a estar con los amigos. Y lo que más le gustaba era hacer unas paellas gigantescas en la playa, junto al agua. Y después de la gran comilona nos invitaba a subir a una barquita que tenía para ver los atardeceres, mar adentro. Y siempre decía lo mismo, cuando estábamos en la barquita y todos un poco fumaditos, decía en catalán, cheque in gusto, cheque bo, cheque be, que quiere decir, cheque gusto, cheque bueno, cheque bien. Me insistía en que fuera en el mes de enero a conocer las calmas de enero. Las calmas de enero son unos días de ese mes, en los que la luz es muy especial, casi se puede tocar. Todo está absolutamente en calma, el mar es un espejo inmóvil, y por la noche se ven todas las estrellas del filmamento reflejadas nítidamente sobre el agua. Una noche de estas calmas, nos fuimos también en la barquita mar adentro, y ahí, fascinados con el espectáculo, me dijo, en catalán también me dijo, ¿Sabes, Eduardo, si Dios creó todo esto? Estoy convencido de que la creación fue en enero. Bueno, este amigo murió en enero del año pasado. Para él esta canción. Te fuiste amigo sin decir adiós, sin dar ninguna explicación. Ya sé que fue por un golpe de tos, y no por mala educación. Aunque de todos modos, qué marrón, zarpar así, sin avisar, sabiendo que sin tu tripulación, no te gusta navegar. Pero lo cierto es que no volveré a oír tu chequeingos, tu chequebos, tu chequebos, tu chequebos. Tu corazón, no lo aguanto, te revento, chequebos, 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 que fuego urgente había que apagar, que prisa en irte, que ocurrió, si a mejor vida no podrás pasar, incluso el papa te envidió. De nada, amigo, te podrás quejar, hasta te amo una emperatriz, tu reino, tu reino era la inmensidad del mar, y tu bandera, ser feliz. Pero lo cierto es que no volveré a oír tu chequeingos, tu chequebos, tu chequebos, tu chequebos, tu corazón, no lo aguanto, te revento, chequebos, 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 chequebos. Y cuando llegue la nit de San Juan, oliendo a piras y a jazmín, ¿quién montará safaris, capitán, cazando olores del jardín? Y cuando enero sea un atardecer, y caiga el sol tras el mongo, ¿quién me dirá? Ya vemos, va a ser al jener, cuando yo va a hacer la creación. Pero lo cierto es que no volveré a oír tu chequeingos, tu chequebos, tu chequebos, tu chequebos, no lo aguanto, no lo aguanto, te revento, chequebos, 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 chequebos. La creación entre erotismo y religión. Para mí la gran pintura erótica es la pintura religiosa. Y luego algunos milagros, cuando me los contaban de pequeño en el colegio, me despertaba una cierta sensibilidad erótica, ¿no? Bueno, eso por un lado, y luego por otro lado, la canción de alguna forma la escribo, reivindicando un poco el sentido trascendental del sexo que lo hemos perdido, ¿no? El sexo que se practica ahora es pura gimnasia genital, ¿no? Tendida Con los muslos como alas abiertas Dispuestas al vuelo Me incitas, me invitas a viajar Por lácteas vías Y negros agujeros Le demente desvelados por tu mano Que juega con Pudores y sudores Enjugando entre pétalos De carne el estigma De tu flor más desnuda Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de licor Húmedas llamas Los labios que con tus dedos Delicadamente Delatas, dilatas para mí Mostrándome obscena La cueva del milagro Por donde emana El líquido rayo De la vida Incandescente Puente Lecho salada Salpicaduras de agua Profunda que inunda Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de licor Mojándolo todo Mojándolo todo Y entre fumos y zumbidos De horas y hadas Libidinosamente diva El néctar de la flor De tus mareas Lamiendo la miel Salada que te fluye Y quema tu lengua Y quema tu lengua Que vibra El castigo Entre salida y salida Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de licor Mojándolo todo Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de licor Mojándolo todo Mojándolo todo Mojándolo todo Mojándolo todo Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Si el alma de tu cuerpo sigue tu latido Que el final de esta historia Enésima autobiografía del fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure Pero tampoco bien que le dure cien años Eso casi lo salva Lo malo son las noches que mojan mi mano Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Si el alma de tu cuerpo sigue tu latido Sin tu latido Aunque todo ya es nada Aunque todo ya es nada No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Por saber de tu vida No creo que vulnere ningún mal La miento Tan terrible es el odio Que ni te atreves a mostrarme tu desgraciación Pero no me hagas caso Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Estoy pasando un bacio Un revés, un alujero Un no sé qué me ocurre Que ni yo mismo me entiendo No me apetece nada Nada más que estar muy dentro Pero, pero no de tu vientre Sino de tus sentimientos Quisiera que supieras Que no tengo otro deseo Que estar entre tus brazos Como quien pide consuelo Sentirte toda mía Sin lujurias ni misterios Como siento la sangre Que circula por mi cuerpo No me hace falta la luna Ni tan siquiera la espuma Me bastan solamente dos O tres segundos De ternura Ni tan siquiera la espuma Que no tengo otro deseo Que no tengo otro deseo Que no tengo otro deseo El paso de los años, desgastando nuestros besos, así como el derroche de algo más que mucho tiempo, sin vernos un instante, más allá de los espejos. Por eso necesito, aunque sé que es un exceso, que tus ojos me digan algo así como de acuerdo. Estoy aquí a tu lado, para que no tengas miedo, al miedo de estar solos, solos en el universo. No me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuña. No me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuña. No me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuña. No me hace falta la luna. No me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuña. No me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuña. No me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuña. No me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuña. Venga una vez que se multiplican como deseos de humedad, deseos de humedad en el múltiple pan. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas, es un milagro cada vez que me amas. Es un milagro cada vez que me amas, es un milagro cada vez que me amas. Es un milagro cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas, es un milagro cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas, es un milagro cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas, es un milagro cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas, es un milagro cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas, es un milagro cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas, es un milagro cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas. Pan de mi cuerpo cada vez que me amas. Amas se cerca la grúa y se lleve mi coche. Eh... Quiero bailar un slow video tonight Tonight Por mi que reviente el planeta en confeti esta noche Eh... Quiero bailar un slow video tonight Honey.... Y como parece que el corto verano se acaba Quiero bailar un slow with you tonight Tonight Seamos al fin Salomón y la reina de Saba I wanna dance so slow with you Como parece que el corto verano se acaba Love me tender Love me sweet And never let me dream Dream, dream, dream Slowly, slowly I love you when you do it So slowly, so slowly Oh baby, baby, be mine tonight So slowly So slowly, so slowly Baby, baby, be mine tonight So slowly, so slowly I love you when you do it So slowly, so slowly Oh baby, baby, be mine tonight So slowly Love you when you do it So slowly, so slowly Oh baby, be mine tonight Baby, baby, be mine tonight So slowly, so slowly 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 And still I know I've been around the world The world I want Is home economic location checks But we were gonna close my two legs Up when I ride the key I'm with another heart To the side I'm just trying to get to Deep in the hands and the lines The power to be a hero I need this one No need for reasons And no questions And no come All this time It's been being a loser So all of my lives And all of my dreams I wake in the morning with a dog I find it too hard to find the way So have another heart I'm going in the last heart Just close your eyes and Check your mind And we'll end the way We'll do a place of the way We'll be in the sea of love And please have a way Take care of the way ¡Suscríbete al canal! 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 Un bello amor sin un final que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar La-i-la-i-la-la, la-i-la-la, rosas en el mar La-i-la-i-la-la, la-i-la-la, rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa la verdad Que ganarán, que perderán, si todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar La-i-la-i-la-la, la-i-la-la, rosas en el mar La-i-la-i-la-la, la-i-la-la, rosas en el mar Voy pidiendo libertad y no quieren oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar La-i-la-i-la-la, la-i-la-la, rosas en el mar La-i-la-i-la-la, la-i-la-la, rosas en el mar Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final Que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar La-i-la-i-la-i, la-i-la-la, rosas en el mar La-i-la-i-la-i, la-i-la-la, rosas en el mar De pronto vi prodigios Mareas de sombra y de luz Subiendo por tu cuerpo En el centro de un contraluz Oculta tus espadas El sol levantaba un altar La luna en tu pupila era una perla Flotando en el mar Y desperté del sueño maravilloso Ya no lo sé y me volví Dormías dulcemente junto a mí Despierta amor Te dije y todo ardía alrededor Volvieron los prodigios Pero ahora era pura Pero ahora era pura verdad Tu cuerpo era la tierra Y yo el centro de gravedad El tiempo se detuvo Creando un instante inmortal Tu cuerpo era el principio y el mío Su punto final Y me dormí Vencido por el sueño junto a ti Luego soñé Soñé que despertaba y te busqué Te fuiste amor Y solo hubo ceniza alrededor Y ya no vi prodigios Ni luces, ni sombras, ni mar Tu cuerpo era un vacío Y su centro el frío polar El sol de medianoche Cayó en un eclipse total La luna dibujaba una guadaña De juicio final Y desperté Del sueño en pesadillas No sé Te descubrí Vedando mis terrores junto a mí Volviste amor Y ardí En un universo alrededor En un universo alrededor En un universo alrededor En un universo alrededor ¡Gracias! La eternidad es un latido, un solo corazón El tuyo y el mío abrazados en perfecta comunión Cuando el deseo estalla como rompe una flor Te quitaré el vestido, te cubriré el amor Y en la espera te pediría No te desnudes todavía, no te desnudes todavía No te desnudes todavía, no te desnudes todavía Que tu obra es toda la verdad Que la verdad no es lo evidente sino su mitad Quiero mirarte con los ojos del amanecer Como la noche mira al día que tarda en nacer Cuando el deseo extraña como rompe una flor Te quitaré el vestido, te cubriré el amor Y en la espera te pediría No te desnudes todavía, no te desnudes todavía No te desnudes todavía, no No te desnudes todavía 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 ¡Gracias! 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 No somos más que polvo Seamos polvo Seamos polvo Nada más Más polvo enamorado Polvo enamorado Polvo enamorado Polvo enamorado Enamorado Polvo 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 enamorado, polvo enamorado, polvo enamorado. Polvo enamorado, enamorado. Polvo enamorado, polvo enamorado. No sabes el dilema que me crea Pasar de todo y no decir ni mu Por eso estoy aquí, maldita sea Plantando cara como harías tú Lo que sucede es que me he enamorado Como el perfecto estúpido que soy De la mujer que tienes a tu lado Encajame el directo que te doy Encajame el directo que te doy Una de dos O me llevo a esa mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser No creas que te estoy hablando en broma Aunque es encantado verte reír Porque estas cosas hay que se las toman A navajazos son como un faquí Y que aquí no hay ni desdemonas ni hotelos Ni dramas mexicanos de puro Recuerda que ese rollo de los celos O me llevo a esa mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser De qué me sirve andarme con rodeos A ti no puedo hacerte luz de gas Esas maneras son para los feos De espíritu y algunas cosas más Que esa mujer me quiera no es tan raro Si piensas que a ti te quiero también Lo más terrible es que lo leo y claro Pretende no perderse ningún tren Pretende no perderse ningún tren Si puede ser Una de dos O me llevo a esa mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser Una de dos O me llevo a esa mujer O te la cambio por dos de veinte Si puede ser Una de dos O me llevo a esa mujer O entre los cinco nos lo montamos Si puede ser Una de dos O me llevo a esa mujer O entre tú y yo nos organizamos No puedo ser O me llevo a esa mujer 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 Si pudo ser Si pudo ser Gracias.